Desagradable lo tuyo y muy cara dura, ¿estás a favor del, durísimo cuestionamiento a Mariana Fabiani?. Hay conductoras que marcan una época y definen un estilo, posiblemente los tres casos más fáciles de identificar en Argentina son Moria Kazan, Susana Jiménez y Myrta Ligran, mujeres de fuerte personalidad y brillo propio. Pero, por supuesto, también han surgido nuevas generaciones que tienen su propia impronta y, entre ellas, sin lugar a dudas, destaca Mariana Fabiani, quien comenzó su carrera como modelo, inolvidable su participación en uno de los primeros videoclips de Luis Miguel, para luego escoger la conducción. Hoy, consolidada como una de las grandes referentes de Canal 13, la joven conduce uno de los programas más exitosos de la televisión argentina pero su postura a favor de la despenalización del aborto ha generado una gran polémica. . Aprovechando las fotos que Mariana sube a su cuenta de Instagram, muchas cibernautas la cuestionaron duramente al enterarse que será la conductora de un sol para los chicos, uno de los clásicos de UNICEF. . 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 Para los chicos almohadilla doble moral. Punto centrado Estrella Quinto Mingoya, flaca abortista. Me imagino que no aparecerás en un sol para los chicos ¿no? Signo de interrogación caradura. Punto centrado Micca-Cannob, arroba Maldonado Palermo Moni dicen. Ja 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 caraduras de personas en que pais viven. ¿Por qué vivimos tanta hipocresía? Punto centrado Adryalb 124, espero no verte en un para los chicos. Punto centrado Adryalb 124, hipócritas. Punto centrado Lucas Gerardo Pereira, desagradable lo tuyo y muy caradura, estás a favor del aborto y vas a conducir un programa que es completamente una ayuda para los niños. Punto centrado Malvillanes, espero señora Fabiani que no conduzca ese evento tan particular dedicado a niños. Punto centrado Adyalb 124, hipócritas. Punto centrado López. Ya que no se entendería qué discurso tiene. Punto centrado Adryalb 124, hipócritas. Punto centrado Adryalb 134, hipócritas. Una pena que luzca un pañuelo verde en su muñeca de manera defensiva. Punto centrado Adryalb 134, hipócritas. Y autoritaria. Punto centrado Adryalb 124, hipócritas. Un sol para los niños es una campaña solidaria para niños en diferentes situaciones de la vida. Que luchan y reciben el grano de arena aportado por los hijos Festa Nación. ¿Cómo creería y pienso que usted este año no debe ser la figura representante? La vida se respeta. Señora. Punto centrado Farias de Giacomo, espero tu renuncia a un sol para los chicos, si estás a favor del aborto. Lamentable. Punto centrado Farias de Giacomo, estaba encantada con ella, hoy total desilusión. Y peor si conduce un sol para los chicos. Solo lo haría para seguir engordando su bolsillo. Punto centrado Acuario Alicia, no puedo creer que te dé la cara para conducir un sol para los chicos cuando luchas por el asesinato de bebés. Punto. Punto centrado Lucena Vincia, arrobespumita-de-cafe somos mucho los Q dejamos de verlos. Punto centrado Micca-bajo-canob que Dios te dé entendimiento y te despeje de toda negatividad, no son células son vida que más gran bendición nos ha dado Dios de ser dadoras de vida. Punto centrado Farias contra la que lastima que usas el pañuelo verde. Madre. Una desilusión. Punto centrado Flavia Ocampo Esta señora va a conducir un sol para los chicos? No tenés vergüenza, das asco.